resulta que me denunciaron y ahora estoy pendiente del juicio cosa que no entiendo lo único que hice fue abandonar mi trabajo al finalizar mi jornada laboral donde está el problema ahí vale sí que es verdad que soy piloto y lo que hice fue abandonar el avión me tiré en paracaídas pero es que habían terminado mis horas de trabajo y además es que era la final de la champions y si no hacía eso no llegaba a verla mira que le dije a la compañía no me retraseis más el vuelo que no llegó a tiempo y mira que le advertí oye que a mí me da igual que yo cuando termine mi turno me voy a ver el partido pues nada ni caso cuando llegamos a madrid nos pusimos a dar vueltas porque no nos daban pista y ahí perdimos un montón de tiempo al final dije mira yo paso yo me tiro y me lancé en paracaídas pero porque un funcionario en una oficina se puede ir a su hora y yo no eso es justo si además estos cacharros están muy avanzados si ya aterrizan solos y yo no hago casi nada y si no para qué está el copiloto para emergencias no pues nada ya está esto era una emergencia la verdad es que los pasajeros se pusieron a gritar como locos cuando me vieron saltar y yo diciéndoles que está el piloto automático que no pasa nada que no hay peligro pero nada ellos seguían gritando si es que son unos histéricos a mí que me garanticen que cuando acaba mi jornada yo me voy o si no lo volveré a hacer eso o que no pongan vuelo un día de partido lo que a ellos mejor les venga esto lo que tendrían que hacer es meterlo en el convenio asuntos propios y permisos para saltar pero es que los sindicatos al final no sirven para nada